Hoy es el último día de Zelda, bueno se supone que es la idea, hoy vamos a acabar por fin el juego, si me estoy muriendo, pero tengo leche, pero por algo en este día especial, como este es un día especial, quería invitar a alguien que me acompañara para terminar el stream, una persona que me estuvo ayudando durante todo el resto del juego, así que les presento a, bueno creo que ya me he escuchado su voz, pero a Gerson alias El Chocolatero, ya wey habla, no wey no vales verga, El es el rango de Nieric, este, bueno yo creo que por obviar, Gordo y barbón aparte, Bueno yo soy un flaco barbón, Mierda, No tenía que terminar esa parte, pero voy a ir ahorita por hadas, Ah chinga chinga, pero abajo aquí de, de Irule o, Ok, vamos a checar, Si, pero no me podrían importar mas verga, No me podrían importar mas verga, Esa? Aquí? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! Ya le estoy compartiendo, tú eres el que no la estás viendo por disco ¿No? No, me parece tu imagen nada más Tu imagen de... The stream is still running, your pals is due to save your resources No, 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 de hecho se buggería todavía más Sí, ok, de hecho voy a... Entonces voy a cerrar esto para que no... Este... Voy a cerrar el... La transmisión de este lado para no cagarla Y que no se alente más la computadora Lo que ya está, ahí está Sí, porque recordemos que esta... Esta sigue... Esta sigue siendo mi computadora super culera ¡Ay! ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? ¡Ah! Bueno, aunque sea... Háganme... Se... Se... No, o sea... El peor es de que voy a tener que desperdiciar una pinche hada ¡Oh! ¡Oh! Pusiste fuego azul en un bote Metiste plasma en un recipiente circular ¿Cómo de regaliciste? Lo que no sabes es que dentro de la botella había alcohol Entonces lo único que hizo fue... O sea, encender el alcohol ¡Ay, Dios! No, pues es que aquí no es vacío Se supone que... Aquí es como la mamá de Link Ah, no, sí, este sí es vacío Sí Ah, ok, ya entendí que eso que tienes que hacer Ahora solo hay otro problema Ni que es más vacío ¿Eh? Ok Muchas hadas Eh, no, más que nada Que va a ser para el cuello Ah 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 Esto igual es vacío, ¿no? Sí, sí, es vacío Es que tienes que utilizar Ah, no Es que tiene que ser esta esquina No, 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 no Ok Ok, esta sí la voy a tener Sí, creo que sí está mal Regresa Porque creo que esta la puedes poner ahí Y utilizar Sí, 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 sí No, está Esta es la que no era Al 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 Sí, ya vi Dónde está Para utilizarla para Para evitar Bueno, la izquierda Sí, ya vi, ya vi, ya vi Por mis huevos Que Como Vergas No Pedro, te faltan seis corazones Axel Ah No, no, se puede No, no, se puede No, revés 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 Sí, aparte Necesito fuego azul Necesito fuego azul Sí, Necesito fuego azul Ok, entonces ¿Cuál es la idea? Mira, primero Voy por el fuego azul Juega Diablo 2 Y jugamos online No estaría mal Aunque ahorita Por ejemplo Tenemos la idea De jugar una misión De hecho Gerson, saluda Pedro dice hola Hola Este Ok ¿Qué pedo? Bueno, mira Esa bala A la que grita Que grita Seguirá Nos escuchamos bien Bajo los dos Ah, bueno A Gerson Creo que no le puedo Subir tanto el volumen Pero a mí sí Ahí está Ya te escuchas más A ver Se supone que ya Ahora sí Ok, tengo que regresar Por fuego, ¿no? Sí, ven por el fuego Ahora sí Ay, Dios Bueno, pues A la mierdada A la mierdada Putas hadas No Hola Me la siguen dando Ah, mira Huevos Otra vez se lo va a congelar Ah, me va Se me trompa Dice que juguemos los tres diablos ¿No has jugado a los diablos? Eh, es para computadora Creo que sí No sé Ah Ah Es que no No tengo computadora No, no No tengo una computadora Que pueda correr Este Ok Ok Esa No, la segunda La otra La otra La otra El otro cuadro Esa La empujas Hacia la piedrita Que está en medio Ok Ah, o sea Lo que hice la primera vez Pero al revés Exacto Exacto Y esta Esa ya la empujas Hacia la piedra Que está Del otro lado Me siento en un puzzle De Pokémon Si, si, si Este es un Este es un rompecabezas De Pokémon Charizard Usa fuerza Charizard Charizard Dije fuerza No, no vuelo Charizard no puede volar Eso siempre me parece una estupidez ¿Por qué un puto dragón no puede volar? Pero si puede El astro Parito Chis Diango Ah, es que se supone que vuelo es el El concepto de vuelo es de que si te carga Entonces Ok, va Te entiendo Pero ¿Qué pedo con Axel? Nada, güey Pero aquí estoy, güey ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pero técnicamente es por el poder del guión Es que dicen que Pikachu puede aprender Puede aprender surf Pero eso es por el poder del guión O sea, realmente creo que no hay otra razón No, no, no Ese es exactamente Ese es Ese es Ese es mi problema Que Charizard no aprende en vuelo ¿Por qué Pikachu sí puede surfear? Pero Pero Charizard no puede llegar a la Porque saca una Una tabla de surf No es broma Pero en los Ok, una menos ¡A la verga! La barrera de agua se disipó ¡Deprisa! Ya sabes el tremendo Squirt que estaba teniendo Que estaba creando una barrera, güey Axel, conseguí los guantes dolados Y pues esa es la idea Pero todavía no los consigo ¿Cómo se encuentra vigente? ¿Ya los escoges? ¿Hasta todos? ¡Ey! 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 Checa arriba Si quieren una energía Saliendo de ellos Quiere decir que Que ya se Ok, falta esta Pero esta necesito los guantes Sí, me por la de las sombras Porque la de las sombras No me gusta nada De la de las sombras ¡Ah, mira! Es en contra Es contra el reloj La fuerte Ah, ya recordé Porque usted no la había hecho ¿Por los guantes? Sí ¿Cómo hacen esas voces? Esa es mi voz normal La otra es la que fijo Para que la gente me quiera Como un streamer Ah, literalmente forzando La garganta Más no poder Ok, ya sé que tengo que hacer Ok ¡Huevos! Ni yo me arrepía tanto Ni yo me arrepía tanto Ok Ahora No, no, no Es más a la izquierda No, no No, no Ahí 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 está Ahí está Ah, sí Ah, puto Ah, hijo de puta Que hijo de puta Axel juega el mini-scab Esta No estaría mal Hace poco vi la serie de Rambo Está bonito Pero Hijo de puta No, no Ahí vas Y es que es un cabrón Ok Lo voy a matar de lejos primero ¿Me robó algo? Ah, la ¿La túnica? No A ver, checa Checa tu menudo de inventario No, pues es que no traía nada normal No, pero si lo vas a matar de lejos No lo mates todavía Bueno, igual y Igual y si lo mates Ya te aparece Pero por favor Vete a una esquina Te juegues al centro No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? Ja, 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 ja Ya va, ya va ¿Qué? Te robó algo Y la valió verga A ver, checa tu inventario No voy a hacerle de malas Que trajeron la túnica roja Y... No, 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 no Ok Ok, tienes todo Va Va, va, va Es que me canto Que se cayó solito el pendejo Sabes que me daba acá Que me robara el espejo El espejo El, el... Que maje Espera, Pedro ¿Qué es maje? Ah, de este lado Sí Ok Hover boots Si hay un camino Pero... Espera, no, no Checa bien la distancia Porque no estoy seguro Que puedas con los hover boots Pero bueno, ahí vas Ya te conozco No, no se puede No, no llegas, wey No, estoy demasiado lejos Ay, para colmo Espera Déjame quito las hover boots Rápido Aquí tiene un significado Amigo y tonto Es como el wey de aquí Creo Se cayó por maje Aquí diríamos Se cayó por pendejo Que es más o menos lo mismo No va a ser tan hijo de puta Ok Eso es acoso sexual Ah, por cierto Chicos Tenemos 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 carta nueva Sí Sí Tenemos carta nueva Ardan Todos ardan Axel Puiglos quiere ver el mundo arder Y Doki Doki Este Doki Doki Lo vamos a estar jugando los lunes Este Ahorita estamos terminando el Zelda Este es el último capítulo Estamos en esta especie de templo raro Pero no Prende la Prende la antorcha Prende la antorcha Para que se vuelva Oh O sea El camino es con la antorcha La mejor carta Oh Mira No le atinaste Pero igual sirvió Checa porque creo que ahí abajo hay algo Ah, sí, 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 sí Pégale, pégale esa madre Pégale esa madre No me va a dar tiempo No, bueno, no sé A ver Checa Si no Si no, no te da Bate A chile Más seis Tóqueme, mami Demasiado A ver Oh, yeah, baby Lick No, me vienes tanto Maldito lag Aquí se me va a ir toda la pinche magia No tenías que brincar A mí ¿Por qué, brinca? ¿Por qué? O sea, es que yo giré para evitarlo Pero brincó el hijo de la verga Este pendejo de Lick ¿Tiene complejo de Dark Souls? No Me emocioné Perdón Ok, tú nada más Debe corrido ya Ahí va toda la magia De hecho Ya casi te acabas toda la magia Vas a tener Hay que ir a A pronóstico Oh No, 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 no Acuérdate que el ojo de la verdad Te quita ¿Para qué es esa madre? Yo recuerdo que será para algo Creo que será algo importante Pero pues si ya Ah, sí Tengo que pordear el otro primero también Alguien tiene un palito Ese botón es para los guantes No, es para el martillo megatón No No, no, no Se refiere a que te da los guantes Ah, ¿el de abajo o el de arriba? Creo que el de abajo No sé qué es lo que hace Ah, hace lo mismo No 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 Ya fue la de Güey, vas a tener No, ya vuelve Ya vengaste Sin energía Ven Con los A ver si uno Uno te vende porción verde Güey Creo Es un mal recuerdo Ok Dinero me sobra Así que Voy a decir Utiliza el fuego Para quemarlos a todos Y que de en corto Te salgan Los Este Todos Pero No tienes energía Pero igual no te van a matar Tienes un chingo de armas ahí Ah, mira Utiliza Z para apuntarle a uno Para que todas las Ah, no Necesitas cambiar el escudo No, no Porque los escudos Tienen que comprar flechas No Y tienes que cambiar el escudo El escudo No permite que La boca Entonces Esto es No Link No es momento De acuerdo Tú ganes Perdóname Te vendieron la pasión verde Por 40 rompias Está bien Gerson Cambia el escudo Ah, ok Hacer Usa flechas Pero Pero fue ¿Fue super efectivo O no fue super efectivo? ¿Fue super efectivo? Te gastaste las flechas Y una vez Tienen que comprar Los Vale 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 Vámonos Basta Dejame solo Te venderé Alguna flecha 30 piezas 70 rupias Eso es ¿Qué? ¿Un punto solo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? Que me dejas ir Te venderé Alguna bomba No me interesa ¿Cuántas tienes? Ah 10 Ok Tienes 10 Venga pues 7 Muy bien Me voy a tomar Mi agua de verdolada Es que Es que es mi agua De marihuanol A marihuanol Probablemente Es un viaje De tachas De link Eros Fuera de contexto Ese link Ya anda Que arde Con esa botella Marihuanol Esa botellita De marihuanol Ok El celda es bueno Para tocar El hijo De su puta madre Saquenla verde Saquenla verde Ahí está Ponte la verde Con el tri No ya No me va el tiempo Muere Muere No me gusta No Pensé que yo me muerto Malditas prostitutas Uno quiere coger Y la de Terminas robando Tus cosas Me acaban de llegar Tantos recuerdos Del que te Es que Es que También te solto Dinero Y también Ponte el escudo El espejo Porque Estaba Putando Pero es que No me lo mames No tanto Antito La izquierda Pero casi nada Un poquito menos Ahí está No Ahí Sí ¿Tú qué dices? ¿Me arriesgo? Rápido En chinga Vete abajo En chinga Vete abajo En chinga Vete abajo Tú Tú Este no es jugando Jugando al Zelda Con Gerson Es Clases de Sopo Clases de Aguante De control De la ira Con Gerson Ay Dios Mío Ese acer Es banquísimo ¿Sí? Pero mira Tengo suficientes Hadas Para no tener Que tomarme Un shot Por cada muerte Joder Ok Si caigo una vez más Le doy un shot Si caigo una vez más Le doy un shot Si caigo una vez más Le doy un shot Cada caído un shot Va Cada caído un shot No Por muerte Pero por muerte Por muerte completa Porque por ejemplo Aquí yo puedo morir Pero tengo hadas No O sea Por mí bajaría Por unas cervezas Igual para no pasarme De verga Con whisky Pero No, no, no O sea Va a ser Va a ser shot Por cada muerte Como lo hemos estado Haciendo siempre Pero A ver, a ver Pregunta, pregunta ¿Rellenas el botecito? No, es que tengo Link, 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 link Esta vez no salte, güey Esta vez no salte Lo viste caminando Soy un hombre palado No, mira, mira Yo ya me acabo uno de estos Yo ya me acabo uno de estos Pero A mis amigos más cercanos Les regalé de estos Chocitos por navidad Pero venían un 12 pack Entonces me quedaron Todavía Todavía me quedan cuatro Ya me chingué uno yo aquí O sea De shot por muerte En stream Por stream Ya me chingué uno de esos Pero igual Sería La de los Gerudo Y la de Uy Mi amigo No me arriesgo Así ya no tiene chorro Sientes No, no, no mames Puntas vaginas No, mira En Dark Souls Probablemente lo haría Cada tres muertes Cada tres O cada cinco muertes Porque si Por cada muerte No, sería muy Muy bestia Tomando en cuenta Las veces Que has muerto En 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 Imagino Que un Dark Souls Ok Mira Si 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 Me vuelvo a caer Voy a bajar por una cerveza Y le voy Y voy a agarrar Una cervecita Por Link No 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 Pero No 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 lo sé Es que no lo he jugado Nunca he jugado al Dark Souls Conozco A la puta madre Ok Este sí le tragué más Oh Joder Oh No 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 Sí 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 O sea Yo siempre lo he dicho Yo soy malísimo Para los juegos La cosa es que los adoro No No sé exactamente Cuál sería Los juegos Que diría Que No 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 hay pedo No hay pedo No si hay pedo Alí verga Este Ah Ok No Salte Slink Siempre puedes Siempre puedes Acortar camino Ah no no Si 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 Creo que si la llegas Creo que si la armas Creo que si la armas El pedo va a ser salir de ahí Uff No Buenita verga Mira ya de una vez Pues Dejado El supervismo ya la muerte No no La verga Si Si soy masoquista Pero no tanto No No sé Si ya de por si Estás aventando Te estoy tomando en cuenta Como es La entrada Del templo Del templo al fuego De la sección Donde es De nuevo Mira Si me llevo a acabar este Si me llevo a acabar este Me voy a Voy a bajar por una cerveza Y voy a hacer Con choncito de cerveza Si 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 Ya me acordé Tarde Es que ando con el alcohol En la cabeza Entonces No Sabes que Tarde Ahora si Piche Zelda Te voy a dar Tus putazos Era contra ganas Un dos pendejos El puto bote Güey Güey El puto bote Güey El puto bote Se pasa Tiene que volverlo a hacer Checa si se vuelvo Parece Raval saliendo Es que ni siquiera es difícil Solo es tedioso Te voy a dar Te voy a dar No me mates Te voy a dar esto Ah gracias Pero vaga puto Es Maldito capitalismo Es que es lo equivalente Es lo equivalente A que te llegue Un La droga Que te diga A ver carnalito Dame todo lo que traigas Y tu le partas su madre Y te diga No no wey No wey Mira Llévate todo lo que tengo Bueno va Pero son 40 pesos Por todo wey Pero te lo vendo wey Jugo de Marihuanol A Chile si se mantojo Ir por la cervecita wey Si se mantojo Ir por la cervecita Chat me dan chance Chat me dan chance De bajar por una cerveza Todavía que me están dando En su madre Te lo venden Si wey Es lo que decía wey Es como de que Caete con todo lo que traigas Después de partir En su madre No wey Perdón Llévate lo mío Pero son 20 varos Mira Dame 20 Y te lo llevas Ahí va la verga Ahí va la verga Lo vi venir Lo vi venir A la puta verga Mira Después de estar manejando Todo el pinche día O sea Si Unos chocitos No me van a caer mal Voy a dormir Como un bebé Ok Esa parte la tengo dominada Y creo Que es más seguro Hacer esto Bien Si pero donde cayó El cofre Tengo el presentimiento Que el otro Es el que sacaba Exactamente Es que lo apendejo El marihuanol Por eso se cae Por favor Link Te lo ruego Estoy yendo Pasito a pasito Estoy sufriendo Ya sé güey Se retuvo un mensaje Por la siguiente Resora de hostilidad Permitirlo Espera El voz retuvo Retuvo una Que pedo Si yo tengo Si o sea Yo tengo O sea Yo tengo permitido Todas las palabras Casi Me voy Sin abrir el cofre Que link Está bien Pendejo Y por eso Te meto en otro lado What the fuck El bot me odia Encontraste los guantes dorados Puedes sentir Un más poder Recorriendo tus brazos Agarra cosas con A Y levántalas Ah Tienes el poder Tienes el poder Del capitel En tus manos Joder Que pésima vista Bueno como quiera Ya no hay Pero ya Ya nada más Tienes que presionar Un botón No tienes que bajar Ok 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 Ah la verga Ahora tengo el poder Ahora tengo el poder absoluto Y me la pelas Vea por los corazones dobles Ok Esos donde son Oh Impa La barrera de supras Salva a la princesa ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok Mira Ahorita Vas a salir Y vas a ir a Literalmente Sal del castillo Ok Ok Ah ya sé Donde es Creo que ya sé Donde es No me escuchas Yo si te oigo a ti Creo que no me Estoy hablando Estoy hablando Estoy hablando Normal Ok No si Ya te oigo Ya te oigo Ya te oigo No sé ¿Son mis audífonos o es? ¿Por dónde es la salida? Ah ok No si Sal de ahí Del castillo No pues ya sé Lo que estoy intentando Pero no recuerdo Donde está la salida En las otras escaleras Este En las escaleras Arriba Chat Una pregunta Ahorita que termine De terminar las puertas ¿Me dan chance De bajar por una cerveza? Se me antojó Con los chocitos Y creo que tenemos Chisarro de salsa Porque igual puedo bajar Ahí otra vez Sigo teniendo El puto antojo De las pinches pampas Wey No las he podido comprar Se me ha olvidado ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿A esa cuenta? ¿Esa cuenta como caída? Ok ¿Esa cuenta como caída? Ojalá Ojalá Nos faltan Siete 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 Este Siete Siete seguidores más Y Y Un poquito más De visitas Para poder lograr El El cometido Del De conseguir el asociado Verga Ya no Ya no pienso bien Este Este A la verba Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo A la verba Recomienden el canal Recomienden el canal Para que Para que alcancemos La 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 Meta De los seguidores Que nos faltan y pues ya ya estemos así chingones pero tendrías que estar directo casi a la mañana a bueno mira yo no tengo pedo de hacerlo porque suelo hacerlos a partir de las diez y media puede pasar un poquito más tarde jugar slime ranchero rocket league y creenme que es así me voy a ir de largo pero sí sí pero voy a mejorar tu poder defensivo recibe lo ahora recibe lo lo que es que la gran mayoría canales que me han apoyado o sea no está escuchando nada a ver deja voy a colgar la llamada y la web yo sí te escucho bien vamos a colgarle tantito y le vuelvo a remarcar ahí está el haces stream de bro pero yo creo que puedo conseguir que se venga la raíz para cada que realmente somos entre 8 y 15 está bastante bien ya ya escuchas sí 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 ya tengo ya tengo ok este me dan tantito chance entonces de bajar por una cerveza no no es como que me puedo poner vuelvo en un segundo gerson rema yo que es para que rema platica con ellos vas 3 2 1 vas vamos a imaginar les voy a contar una historia de la mandatio no hay pues no mames literalmente no veo el chat espérame déjame meterme esta madre veamos 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 a ver aquí está creo que se supone si me meto de este lado debería verse el chat no a ver veamos ok ahora me escucho a mí mismo lo cual es bastante incómodo ok ok creo que creo que sí funciona y no se ven al chat qué onda chat cómo están en qué les puedo llegar van a llevar alcoholismo o o marihuana y ahora no se ve el chat o a ver o a ver no se alguien mande algo para ver si está funcionando esta cosa eh una bebida de marihuana ese stream para largo allí en otro stream nos vemos yo quiero una bebida de marihuana jaja ya está ya está que anda ya ya volví ya tengo mi cervecita no pero entonces que apenas había logrado que escribiera jajaja me tuve que meter al al twitch porque porque como dejaste en pausa el streaming este el chat desapareció de no mames igual te traje chicharrositos si 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 aprovecho aprovecho es que es que es que es que no es enado también por eso adiós pedro adiós pedrito adiós pedrito adiós gracias por pasarte adiós pedro osea sin echarme alguna cerveza o algo asi entonces pues antoja y se me hace muy raro porque el chicharroncito estoy tan acostumbrado a chingarmelo en tacos y cosas asi ya preparado y no con salsa como la antigua mhm ah puedes levantar esas piedras por siempre espera ahhh mi idea era lanzárselas al castillo y usarlas como balas de cañón como pinche catapulta el bate de hecho me sorprende que puedas levantar la otra piedrota y lanzarla tan lejos y las piedras este esta muy pesada pero este pilar me vale madre huevo lo que lo que no sabes es que son tabla roca wey esta es pinche chirra wey la verdad es que le dice no si link lo que pasa es que estos guantes te hacen mas que intenta ee 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 lo que no sabe es que es un mizel lo que le faltaba era confianza hee 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 ¡A la verga! ¡Estoy mamadísimo! Y recuerden gente, donde entra la confianza, entra la verga. Exactamente. Porque la confianza y la verga son una misma. El único enemigo que creo que no podía ganarle así a lo vez. ¿Qué? ¡A verga! ¡El desperdicio! ¡A la verga! ¡A la verga! No recuerdo si utilizas el ojo de la verdad para poder reconocerlo. Me imagino que los que tienen murciélago son peligrosos. O todos son peligrosos. ¿O todos eran peligrosos? ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! A ver, ponte... Nada más que Gloria no se baña Entonces sí huele culerito Sabe feo ¿Eh? Me imagino... Tengo el presentim... A ver, checa el techo No voy a hacer que hay algo por aquí No sé, son dos cosas No tiene bordes Así que no creo que se pueda explotar Checa para arriba Porque la Gloria eres tú A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Creo que... Sabes que... Tal vez... Y solo tal vez está en el... En otro cofre Ahí atrás Igual es porque tengo que hacer pasarme a alguna otra antes No, 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 no Seguramente el... Si no está en uno de estos cofres Ok, creo que... Creo que los que tenían murciélago Dañaban, así que... Evita los que tenían... De esta creo que los... Esos dos son seguros Y de la otra más el último No pues No pues Tengo hadas Vale, verga Ay Dios, que rico Venga Mierda 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 En otra En la otra En la otra... Posiblemente... Igual hiciera por el orden Vámonos al Defoe Ah, cinco espectadores Genial Es que como... Como ya tengo que... Ah, ya Es que tenía que estar borrando Recuerden A la gente le gusta Que tengas problemas de alcoholismo ¡No, hijo de puta! Ah, me llevan la puta A ver, que de una vez Yo también le doy shot Es de agua por el shot Ah, me da la verga ¡Ese! Grande, tal vez De hecho es buena pregunta ¿Por qué Telmex? Espera, estoy enviando un mensaje Se acabó el Crotolam ¿Y qué es Crotolamo? No, en serio ¿Qué es Crotolamo? No, ya, ya Ay, no, ay, no Ay, no, guácala Vamos, que no te vas a caer otra vez Me acabo de dar cuenta Que estoy pariendo verga Lo pendejo Porque puede ponerme la túnica No, Eros ¿Dónde te sentaste? ¿Qué onda, King? Al parecer ahorita Como Como le estoy cagando Este, mucho Pusimos la regla De que cada vez Que me caiga Tengo que dar un shot El castelo estaba mudo Ah, si eres la primera vez Que querías llegar hasta ese punto Y no podías Oh No, no Vamos a mala Vamos a mala Mira, ahí está la respuesta Corre Ok Eh, sí Pero, ¿dónde está el otro? Ah, ya vi ¿Dónde está? El otro El otro está por donde gira el fuego Sí, ya vi Ya vi Ya vi Nada, salte mal Ah, ya, ya, ya O sea, mínimo este pinche fuego No te O sea, no te avienta O sea, nada más te quema Tienes Ah ¡Puta madre! Shep Shep Creo que ya está abierto Creo Sí, ya, ya está abierto Mira Nintendo es amable Y dijo Déjase la abierta En caso de que ya Deberías haber agarrado todos Porque, pues, mira Ya también Ya está muy bien Debense de estar Vendiendo Juegos Este Pobrecito Ya debe Ya debe estar borracho Luego este ¿De qué verga estás hablando? Es un juego dirigido para niños Ya lo verás Ya lo verás Estar borracho No, no, no Ahí va Eso no cuenta como caída, ¿verdad? O sea Tecnicamente no me caí Se hundió con... Chup, 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 chup Jajaja 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 Vino a ver un stream A ver cómo alguien muere por comer ¿Cómo el tílico? No, Elin? ¡Hijo de tu puto amigo! Jajaja No, por eso Por eso le estoy dando traguitos Nada más, o sea, no estoy dándole shots Fuertes, o sea, no es un shot De hecho, esta madre es del tamaño, creo que dos shots Pero le estoy dando traguitos Para que una, duren Dos, sobreviva Pero pues el putazo me lo llevo Oh, joder, creo que desde aquí ya llego Si, ya llega, creo No Pero ya me da tiempo suficiente Para darle Ahí está Cervecita Ay, Dios Una cervecita fría Junto con un shotsito caliente Es de lo mejor, eh Esta serie Que hoy llega a su fin Me hizo agarrar el amor al whisky Así te lo puedo Ay, Lupe Ay, Lupe No me vas a creer Entonces le dijo La barrera de fuego se disipó La barrera de fuego se disipó No me sale la voz de AMLO Ay, tu carajo Me lleva a la puta verga Me lleva a la verga, sí Entonces le dije al chocoflan Chocoflan Vale Ve y tráeme unos cigarros Nunca volvió Tendría que tocar alguna canción O algo así Posiblemente debe estar buggeado el piso O algo Mira Siempre que nada funciona ¿Sabes qué? Si pon Nada más este No, pero ponte No, no, no Pero Te tiene que aparecer El icono de que ¿Sabes qué? Déjame sacar la 3S Y ahorita te digo O sea, yo ahí pondré una puerta secreta Pero No es puerta secreta No hay puerta secreta No hay puerta secreta Empiezo a divagar ¡Yay! Maldito alcohol Porque la mejor forma de bajarse el alcohol Es con más alcohol Me encanta Me encanta que esta madre Sí, sí, gracias No va a actualizar Según Jim Ve a investigar Qué era lo que Qué era lo que seguía en esta parte Pero se me olvidó Chat, ¿alguien sabe Qué se tiene que hacer aquí? Veneno mata veneno No, es que Esta madre está caliente O sea, se siente caliente El puto Shot Porque está A mí en el cuarto Siempre Y la cerveza está fría Entonces realmente Sí te tira paro Fuera del cuarto Si te tira paro Literalmente me estoy bajando Los putazos de alcohol Del shot Con cerveza Y con Picante Algo me la estoy pasando De puta madre Es que no me acuerdo Estoy casi seguro Que era una pinche canción O algo ¿Qué onda Alejandro? ¿Cómo estás? Yo a punto de un Cometídico Porque Porque Se cayó un chino de veces Porque Como me estuve cayendo mucho Me dijeron que tomaron Un shot por cada caída Y adivina quién aceptó Joder Así que Échale el whisky A la cerveza No Ni de pedo No mames Ni de pedo Ni de pedo No 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 te tocó Conocerlo Ah no A ver Navi ¿Qué pedo? Lo único que extraño Es que esta cocha No tenga Pechecito Es una llave Para abrir La puerta encadenada Sí Pero ¿Dónde ver Eres esta llave? ¿Qué? Se vio nadie No Ah No, no, no Era Era Saca Uy Ah Checa el ojo La verdad Igual Y hay algo Alrededor No Ya Ya Checa el ojo De la verdad Me encanta Como en la versión De 3DS Le pusieron Este Le pusieron Como se llama Baranda de sal ¿Cómo está La banda? Bien 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 Todo tranquilo Medio borrachón Pero todo tranquilo Bueno No Todavía no estoy borracho Pero sí Pero sí Los shotsitos Sí me pegaron Este Chicos Necesito ayuda ¿Alguien sabe Que este tiene que estar aquí? Realmente creo que Estoy atorado Es que ahí sí Como normalmente No le presto Mucha atención A estos Este Si Está Ajá Ok Ya llegué Así Parate Frente a la puerta Y hay una Hay un poquito Unos Tres pasitos adelante Donde estás tú Hay una trifuerza Pon la ocarina Ahí Pon la ocarina Ah No tanto Ahí está No me sorprende Ya está Tuve que Tuve que ir a sacar La 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 Me lleva la chingada Yo ni sé Yo ni sé Cómo se llama El juego Quieres que te explique Cómo pasar Esa mamada ¿Nunca has jugado La ocarina? Tienes que jugar No es que Es que está mal Está bugueado Aquí debe haber Una puta ocarina Ah mira Allí está La hija de puta Allí está Allí está La hija de la chingada Ahorita aquí Es el movimiento Brusco apareció Es que ese es el problema Con las versiones De Rom Que siempre Ah ahí está Que siempre te A la ver Es que Vas a necesitar el ancho Y esquiva las simales Ok si tienes una 3DS Consigue la versión De 3DS Está Oh Gracias por el follow Gracias por el follow Luis Mejía No eso Eso no es una caída No mames 14 años Tengo 14 años Yo conozco esos juegos Dime que esta no es la entrada Por favor No Mucho alcohol en mi cuerpo Y todavía no he entrado Perse a la mazmorra De hecho Vas Ya bastante avanzado Para arriba Vas a pelear Si, si, si Acuérdate Bueno Primero completa Desde afuera Alrededor Y luego Y luego Corre Corre Indiana Jones Hijo de la Ahí está Es que hay que hacer hijos de puta Hay que hacer hijos de puta ¿Eh? Ah, cierto Ven más allá No Debes ir No Vanes No Te va No Cabrón Y la vi que te regresaron ahí Que está en corte Y creo que Como ya completaste todo Creo que Vas a matar al pobre Voy a acabar muerto Yo Estoy haciendo Shot por muerte Y shot por Caída Vas a matar al pobre Y todavía tengo acá un cuate Que me está escuchando En el stream Y está sufriendo Por las pendejadas Que me pasa A la violencia Ok, ya te pasaste Ya te pasaste Regresa, regresa Ah, ¿es esa puerta? No, era la otra Sí Esa, esa, esa ¿Esa? Sí, esa me era No No, güey No, güey No, güey Nos falta la hierba No, pero te falta completar el Lo que me costó Encontrar a un streamer De español Pues bienvenido O sea A estas alturas Del partido Con tanto alcohol encima No sé ni siquiera Qué idioma estoy hablando Pero Bienvenido Este es nuestro final De este juego O sea Ya Este es el capítulo 17 Creo Espera No tengo la etiqueta En español Ah Quien se puede Ah, mira Se puede poner la etiqueta En español Para que lo salgan Entonces ¿Qué? No, pero pues Ya quédate por acá, güey No sé Ok Ok Ahora he visto La puta mano Sí, sí ¡Caija de la verga! ¿Dónde estás? Atraviesa Atraviesa el muro Atraviesa el muro Atraviesa el muro ¡Oh! Ahí se Atraviesa el muro Sí, sí Pues a huevo Me dio hueva Aquí está A la verga ¡Bien! Pero terminó La varela de luz Se disipó Deprisa Ah, exactamente O termino el juego O termino pedo Pero termino Esperemos de que no sea La tercera definición De terminar Creo que en teoría Ya está Ya está Efectos especiales Vergas Del 98 Ay, papá Y espera Que lleguemos A Mayora No, ese tenía Mejores efectos Bueno, estaba Más pulido Era un ocarina Que estaba Más pulido Y tenía Las putas orejitas De conejo Que son Las orejitas De conejo Son dios Ok, ahora sí Empezamos la mazmorra Como tengo Un vergo De hadas Me arriesgo Dos shots Por muertes Mira El problema No es aquí El problema Es ganando No, por eso Mira Aunque acabemos Hasta el queque De pedos De que no me puedo mover No me puedo mover Después del stream De que lo termino Al termino el juego Nunca terminé El Mayora El Mayora El Mayora Es una verga Mayora Y Resident Evil 4 Son los dos Mis dos juegos favoritos De toda la historia No, el Mayora Yo lo acabé Este El King Legend Ah, ok Este Tienes como Más de 10 Wey Ah, de De cel la tengo Este Este debe ser El 17 Mi pregunta es Wey, al chile Si ya saliste Mejor si yo por hadas Wey Porque ya Te quitaron Todos los corazones De abajo ¿Por qué te saliste? Nada más Ah, me equivoqué De puerta Me 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 O sea O sea O sea No es mentira Cuando digo Que igual Si estoy Tal vez Un poco Ok Déjame Quitar Esto O sea No miento Cuando digo Que igual Y ya estoy Un poco Tomado O sea Literalmente Me Subique Muy Cabrón Creo que ganó Va a ser un chico Me estape Oh Si, en su tiempo Termine el God of War 2 Creo Que puerta es Verga Esta no Espera, espera, espera Si, es la que sube Siempre, siempre es la que sube Porque esta es una torre y hay que subir Sube, pedallo, sube Sube, pedallo, sube Ok, es la parte Ah, ya recorde como vencían Estos pendejos Joder, Resident Evil 4 Es que Resident Evil 4 es una verga O sea Tego, estos dos han sido Han sido los dos juegos que más veces me he pasado Symphony of the Night No, más que no es porque Sí, o sea Yo creo que más que mejor Mi habilidad de pelea es de que soy yo ahora un puto tanque Wow, la llave del jefe tan rápido Sin mapa ni nada Sin mapa ni nada Sí, porque Estás más rápido subiendo Sí, es de enfrente de los LG Mapa y Y brújula, ¿no? Pero dan a la misma parte Ya, para que no chingues Como estoy con cervecita Estoy con unos chicharrones en salsa Con Valentina No, déjate Que de pura mamada Mi cena Fueron tacos de chicharrón En salsa de pico de gallo Esa fue mi cena No te voy a mentir Suena rico Se me antojó No, saben con madre Más ¿Recuerdas cuando te dije que consiguieras corazones? Uh oh Ah, pero Tira las bombas Tira las bombas Tira las bombas ¿Te acuerdas cuando no compraste bombas? Jajaja Jajaja A la izquierda Jajaja Jajaja No, no, no Dale, dale, dale Dale al bombazo Dale al bombazo Lo voy a hacer Corre 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 No, no, no No, no Los rojos atacan más rápido Lo que debieran Apunta con Z para que les den la bomba AJA Tío, apunta con Z Corre, corre, corre Jajajaja Jajajaja No recompensas Notón No No Jajajaja Ya, güey Aunque sea que se le rompa la pinche armadura Ok Ya voy, ya voy Recuerda, lento en el pavimento Despacillo en el castillo ¿Qué? ¡Ya muérete! Ya Yo sé, no estoy en la droga por una puta gracia Es que no le pongo tanto chile Este... Lo que tiene es muy poco chile serrano Y es sal y limón, básicamente Ni los que me dar son tan duros Es que estos aguantan un chingo Pero no son tan difíciles de matar Corona, patrocíname, por favor Te juro que te tomo todos los streams y me patrocino No son difíciles No son difíciles, pero sí son caros Las putas bombas están bien caras Sí, ya sé Pero mira, por lo menos usaste las rupias, güey Nunca las usas en este juego No rompas esos coronas No los vayas a romper Ok Chicos, se viene el bueno Un poco No, no subas No subas, no subas No subas No vas a llegar a ningún lado Ok Y mira que no te hiciste daño No, sí me hice daño No, pero en los corazones no te bajó vida Por algo me conseguí esta madre Ah Y también El escudo de bebé es el otro Por si las dudas ¿El de reflejo? No, no, no Todavía no vas a ocupar esas flechas todavía Sí Ok De hecho, déjate el gancho Déjate el gancho Porque vas a tener que aplicar la misma que aplicaste con las brujas Oh Me faltó nada, pero bueno ¿Qué juegas después de que termines? Probablemente cierre stream Y de ahí juguemos igual si Gerson se anima a hacer la misión de GTA ¿La del TLC? ¿La del TLC? Las partes de la trifuerza están... Ah, lo dice Ganono Las partes de la trifuerza están resonando Se combinan de nuevo Ahí está mi tío Las dos partes de la trifuerza que no pude conseguir ese día Hace siete años No esperaba que estuvieran ocultas en ustedes dos Puto enfisema Déjate fumar Y ahora finalmente Todas las partes están reunidas aquí Esos juguetes son muchos para mí Para ti Te ordeno que me los devuelvas Axel No podré ayudarte Debido a que las andas de oscuridad no pueden acercarme ¿Cuándo me has ayudado, Navi? Navi Navi Focus Por última vez Focus Lo siento Axel Y una verga Se va en el puto siguiente juego Sube Pelayo, sube Sube Pelayo, sube No, pues ya sé Vamos a jugar ping pong Ah, perdí en el ping pong Mierda Mierda Joder Joder Es que soy O sea, igual es porque no me sé Mierda 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 Ok, pensé que funcionaría usar mi método, pero no. Perdón, estoy muy concentrado. ¡Ya, güey! Según yo sí le di, pero bueno. Adita, ayuda. ¿Muere? ¡Ya estuvo, güey! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Déjate, estoy con un burajito! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ahora sí, está bien! ¡Ahora es un fuego en primera persona! ¡Si muere de fondo al whisky! Ok, pero si muero perdiendo las dos alas que todavía me quedan. ¡Me queda un hada! ¡Me queda un hada, eh! ¡Me queda un hada! Yo no puedo su buen hijo, pero la espada maestra es más corta y... Pues, mira, no sería mala idea, pero yo lo pienso porque tengo más radio de ataque. Ok, voy a cambiar la espada de mañecillo Bueno Respiración manual activada ¡No! ¡Joder! ¡Esa del tenis va a estar sujetada en mi vida! ¡Fuerte, Ganon! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Es genial como la batalla épica final es una batalla de ping-pong. ¡Bachate el botón de... de la espada! ¡Sí, sí, sí, ahí está! ¡Joder, joder, joder! Ok, ya entendí por qué querías que guardaran los... ¡No seas mamón! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me quedé! ¡Ahí está! ¡Me quedé! Ok Estaba comiendo rancheritos Jope No es mala idea, no es mala idea Lo voy a intentar, lo voy a intentar No, no, ya sé, ya sé Uy Uff Ah, sí le vi Ok, ok, ok Dale Ganon Dale, dale, dale Ok, me esperé demasiado en ese Me esperé demasiado en ese Necesito más alcohol Necesito para concentrarme Ok, bien Dale 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 Ganon Oh mierda Y creo que ya no tengo magia Uh oh ¿Qué? Pero es que no le puedo hacer nada Oh Oh ooooh no este problema Que me guste la verdad Que me guste la verdad Que me guste la verdad Ok estoy jodido Es como que no se nunca Pensaron el pedo de que te quede Y normalmente el pedo Que te ocupas Y te quedas sin magia o sin flechas Y lo que necesites por lo general te las dan Verde Voy a bajar el tallito más en el juego porque no te escucho casi Al menos de mi lado Ok, ok, ok Eso explica por qué no me haces caso cerrar No, es que sí te escucho, pero te escucho muy bajito ¿Ya me oyes mejor? Más o menos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, pues me voy a dejar morir, de hecho Es que no puedo hacer nada ¿Y si le tiene una bomba? No, no creo, no creo No, ya fue, güey Perdón, no te escuché por el estornudo No, no, no te escuché por el estornudo Oye, si vaya no puedo alcanzar acá Houston Tengo un problema Yo era muy grande ¿Qué? ¿Pero del aire? Para intentar como hacer un ataque aéreo O sea, hacer el ataque de salto Ok, puedo intentarlo Pero es que ya no tengo espacio para Sí, ya fue También con la espada de vigorón Ah, como que ya te mató Sí, y me prometí darle fondo Verga, si es cierto, güey, no manches Yo agarré de mis patas Allá fue mi papa Oh Sí, pero regresa ¿Quiere decir? No, no, no Voy de una vez con el otro vato Porque voy a conseguir Una de esas de las de Voy a conseguir dos aritas Y voy a bajar una botella verde Ok Lo prometido es deuda Va completo Va lo que queda No, decía que Que le puedes dar con la vigorón Pero le tienes que pegar Como que estando en el aire Igual y Posiblemente sea Mientras está vulnerable No estoy seguro Y te voy a hacer honesto Es que yo nunca me quedaba sin magia Dios mío, santo Repito un momento Porque tengo La relifera Te hizo ganar valor completo Para hacer esto bien Bueno, pero Tu valor no lo da el alcohol Aparte ya no tiene bombas El alcohol da poderes Con eso lo terminas Ojalá Ojalá te escuche Ay, santa madre las vergas Ya no tengo cerveza Ay, Dios Una Dos Tres Salud Uh Da como yo que Soy bien manco en el warzone Y después me puse bien pedo Igual existe Shot Dead shot O sea Shot por muerte No, 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 no Lo que pasa es que Había ido a una fiesta De un cumpleaños Algo así Y tomé un poco Pero no estaba O sea, no estaba pedo Pero sí estaba calibrado Llego a la casa Continuo con la peda Me piden que me conecte al warzone Me conecte Y tal pedo Trato como de O sea, me pongo a jugar En plan de que estoy No sé Estaba como Muy buen humor Y se cuenta de que En ese rato Durante varias partidas Matando bastante De De All-se kills De No, de kills En el Battle Royale Y era como De que las manches Iba bien a la A la pinche brava En plan de Que se atende A seguir Tireteando a gente Y fue como A la verga Trato de repetirlo Sobre Y no No me sale Ok, vamos a agarrar Dos hadas Y una poción verde Ayuda Acabo de encontrar A mi hermana No mames Ayuda Por favor Señor buen hombre Por favor Puede ayudarme A capturarlas Esa es tu hermana Es Mira como se consume Y ahora vas tú Free Fire Y a veces Warzone Pero no se Free Fire Es que no soy muy fan De los shooters Pero Si de repente Juego algo Me gustaba Es que siento Que estaba divertido Para todo Ser un Top G Porque Es básicamente Como el GTA Pero En cuanto a Necesito flechas Cuando lo ves En tercera persona Pero También porque Este Porque es muy fácil Cagarle en este juego Entonces es divertido No quiero bombas Pero si quiero Una fusión verde Muchísimas gracias Gracias por no matarme Y por ayudarme A alimentar a mi familia Ok Y se mete Y se mete Y te deja Rupias ¿Ves como si eres Rangu ¿Ves como si eres Rangu Hasta lo vidente Hasta lo vidente No mames Por favor Clipea eso Tienes que clipear eso No 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 sé No sé Es que Es que el mundo De las marihuanas No sé Como Yo al 4G Yo no me acomodé Nunca Se me hacía demasiado complicado Por lo básico que era Ah caray Lo mejoraron bastante Estas últimas temporadas Porque Como ella tuvo que competir Contra Fortnite Y sobre todo También contra Free Fire Y contra un montón de juegos Que estaban agarrando Mucha fuerza Y Por ejemplo Free Fire Que era un juego para celulares Llegó con mucha fuerza Y tuvo su Y tiene su Como su Base de fans Y gente que le encanta ese juego Y que le hacía un montón de pedo Se tuvo que poner vergas Para empezar a Aparecerse más en sus juegos Y Agárrese corazón ¿Qué es eso no chico? 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 Y Y Por eso ya como que le mejoraron La estética Le metieron Ya está menos acartonado Ya no se siente Como el juego Que se jugaba hace 2-3 años Que lo entrabas Y te aburrías Bien rápido Si no pasa Que entraba solo Entonces Ok Vamos Esto Esto Igual Igual Y valdría la pena Que lo probaras Una vez más A ver Igual y ya ¿Será que uso el El amor de Neiru? Igual no te gusta A ver También le metieron El Minero Royale ¿Qué pasó? Chao Axel No voy a dormir Nos vemos Alejandro Descansa ¿Será que uso el amor de Neiru? Para protegerte de Ganon Ajá No es No creo Porque Este Güey No No, no, no La magia Güey La magia Compra Bébete la magia Y cómprate otra Porque Ah verga No vas a tener Ningún repuesto Ok 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 Voy de regreso Ay marihuana Estoy a nada De bajar por otra cerveza Porque Probablemente Tengo que Tengo que Volver de nuevo Así que O sea Puedo aguantar O sea Realmente estoy aguantando Las cantidades de whisky Si estoy tomando Porque creo que he tomado Más whisky Que las veces pasadas O sea En todos los gameplays De Zelda Creo que he tomado Menos whisky Este Pero Es que el Topki No recuerdo si es un Si tomo otro juego Como vas Igual que el whisky Otra vez Pero chance Lo vuelvo a bajar Le metí Al Cosmobile Y me paso más Sinceramente O sea Los pocos Que he jugado así Es el free El free Es porque es demasiado sencillo Sinceramente Es lo que realmente Me atrapó El Cosmobile Está chido Y si le pones El control De Si tienes play O tienes Xbox Le pones el control Este Con el bluetooth A la verga Si los haces garras Literal Y es legal Por lo menos En el Call of Duty Mobile Si es legal Entonces Este Si está chido Es del otro lado Es legal Pero no es correcto No Lo que Lo que No 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 Lo que me gusta mucho Son los mapas De ese juego Me encantan los mapas Porque toma muchos mapas De Black Ops 2 Y no Me jodas Esa era mi pinche Juego favorito De Entonces Si 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 Dame Dame Por favor Por favor Es mi vicio Es mi vicio Estoy en contra de ese De los jugadores de PC Mira Igual yo me tengo que andar Tragando a los jugadores de PC En el En el Xbox Pero pues Rocket League Por ejemplo A la verga Como el El Mobile Casi no lo juego Como tengo las versiones De No se mal A nosotros nos pasó mucho Porque nosotros jugamos mucho Rocket League En las noches Este Entonces Nos pasó con un vato Que Verga O sea Era como que A mitad de la cancha Sale volando En medio aire Da un vuelco De 360 grados Después se acomoda Y remata la pelota Sin dejar de caer Ah Esa duda Creo que nos salimos Prueba nada más Para checar Si era posible Si era Si se podía hacer algo así O si solamente O se había usado hacks Y era como que Si se puede Pero Es que a la verga ¿Por qué no juegan El jodido Warzone Y juegan el Pucto Mobile en PC? Ah No Pero el Mobile en PC No Ahí sí siento que Sería muy injusto Porque de por sí Jugar en PC Cualquier juego De De tiros En PC Siento que tienes Una ventaja Bastante grande Al Es como cuando jugabas El WCM4 En Wii Podías Casi casi Llegabas mamando Cuando te aventaban Las Cualquier cosa Que te aventaban Las hachas O así Las podías regresar Con un disparo Sin pedos Porque Como Tú mandabas Directamente Con tu Con la muñeca Y con la mano entera Podías dirigir El disparo Y el apuntado Ok Antes de entrar Chicos Voy a bajar por otra cerveza Me va a hacer falta Porque probablemente Muera más veces Y tenga que tomar otra vez Así que Aguantenme un momento No tardo absolutamente nada Gerson Distráelos No Déjame sacar Una vez El Como se llama El chat Porque Si lo pones en pos Vale a madre Ok Veamos Empece Ok Ya está Ya está Se le tiró Una Ah no Estos son los Este es el chat De hace rato Espérame Espérame A ver si se carga Es que la PC Si ve a varias ventajas Si Pero es por lo mismo De que el mouse Es este O sea Lo puedes dirigir Es casi como si fuera Analógico Entonces Y también te da la ventaja De poder dar El giro de 360 grados Entonces Bueno Jodas Es una ventajota Hacer eso Es que yo acá Tenía un chingo De batidos En stream En cut mobile Dándose de pro Pero jugando en PC Si Ahí si siento De por si Si el control Te da un chingo De ventajas Este Jugarlo en PC Ya es Porque mira Un punto que yo Le ponía el control A mi celular Pero mi celular Iba de la verga Entonces Iba con mucho lag Igual me podían matar Chicos Chicos Se aportaron Bien con Un verso Eso Siendo stream De cut mobile Dándose de pro Pero jugando en PC Es que eso si no se vale Pero Pero como Pero en el caso De la PC Wey Estás emulando El celular Entonces tienes Por lo menos Va bien El Me iba De la verga Con la resolución Al mínimo Y O sea Igual me mataban Pero con ese Pero ya con una PC Que corre todo Al 100% Y va super bien Y tal Mejor ponte a jugar A Warzone Igual vas a partir Las madres A los que Y el pina full Y es que también O sea Por ejemplo Tengo un cuate Que tiene una PC Gamer De 40 mil pesos Y juega juegos De Facebook No, no Fuera mamada Si wey Tengo que ir a ordeñar Mis vacas De chocolate Y a las marcianas Si, si, si Si, si Esos cuquetes Están mucho para ti Te ordeno Que me los devuelvas Axel No podré ayudarte Si, si, si Ya lo dijiste otra vez ¿Cómo? ¿Unimos de una vez? Algo así ¿Por qué? Porque tengo Una puta Adalado Y al parecer No es suficiente Magia Ah, no, si Si, ya, si Si, ya, si Si Estamos en Rafael Cadar y Federer Ah, verga Tienes 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 Un bate Con un cosplay Con el pelo tintado Y tienes Link es rubio oxigenado Muy posible Ahora si te voy a navajear Hijo de la gran puta Descansa carnal Güey, lo estoy haciendo poliperfecto Ya ves, el alcohol me da poderes Ok, ok, ya, 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 en serio Creo que realmente el único cambio trascendental Sería Nikana Valley Y tal vez en los grons Y Kana, perdón, estoy pensando en Mayora Este, vayan los gerudos Verga, me distraje Fuck, ok Ah, te digo Creo que esto lo cambiaría en el valle de los gerudos Y probablemente con los grons Bueno, no O sea, con Saria serías No serías más que la amiga de la infancia Y chingó a su madre No, pero después estoy diciendo que lo hice para Chaka, güey Ah, Chaka Yo entendí chica Chica, no, no mames A ver, hijo de tu puta madre Esa es la navaja maestra La leyenda de Zelda Y el filero del tiempo Ya muérete de una puta ¿Ves? O sea, ¿quién me va a matar? Sí, me adelanté Sí, me adelanté Ahora sí Bueno, ya Gannondorf Sí, sí No sé Habrá que averiguarlo Ah, mierda O sea, esta batalla la tengo ganadísima O sea, esta batalla la tengo ganadísima Joder Mi error Sí, ya sé No, sí, me puse nervioso No, es que creo que ya le puedo ganar ahorita O sea, le han de quedar dos golpes más Pues sí, pero Más vale prevenirse No, es que creo que ya le puedo ganar No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Casi dos horas viendo a dos pendejos jugando ping-pong Dale 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 Joder Punto para Grifito Bien Bien Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿No hubo ni sangre? El crónico a los dos Vencido por este niño No, no, no Aquí todavía está bien ¡Ah, roja! ¡Bien! ¡Ah, sí! Ah, pues no es la versión censurada Ah, es la de antes La que no está censurada Mira cómo brillo Siempre fui un vampiro Pues exploté ese güey Ah, no, ahí está No, pues el vato explotó Y yo sigo aquí A la verga Hijo de puta Por lo que más quieras No te vayas a quedar Nada más empezando a correr ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Karnandoff! ¡Hombre despreciable! Sin una mente fuerte Y justa No puedo controlar El poder de los dioses Y ¡Oh, mierda! ¡Hable muy rápido! Axel, escúchame Esta torre colapsará pronto Con su último aliento Karnandoff Está tratando de sepultarnos En las ruinas de la torre Tenemos que escapar Por acá Sígueme Es que querían Pero estuvo el pedo Del fobaproa Cuidado Los escambros Están cayendo Ok, yo te sigo No, no, no Voy lento Voy siguiéndole a ella Au ¡Celda, muévete, hija de puta! ¿Podías hacer eso Y nunca me ayudaste, hija de la chingada? Es que no me caí también ¿Para arriba? Sí, hija de la chingada ¿Dónde estabas? Ahí está ¡Celda, no se le quiere! ¡Celda, celda! Trató de eliminar a los enemigos ¡No pasa! ¡No, no se le quiere! ¿Eliminar a los qué? Los enemigos de abajo ¿Enemigos qué? ¿Enemigos qué? ¡Celda, coño! Un poquito tarde Te la femas Te la femas Te la femas y celda Se crema, se quita y hace ¡Ah! ¡Bicho! ¡Cómo traicioné a huirle! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ah! ¡Ah! ¡También me encanta de que cuando se hacen a Cinematic que igual te golpea! Sí, ya sé ¿Uno menos? Ok, y aprieten porque no estás perdido, sí, de suerte ¿Qué? ¿Qué? No, no me amane. ¡Verga! Ok, ¡set! ¡Escudo de Nairu! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Abre la puta puerta imbécil! ¡Que morimos todos! ¡Alejate, alejate, acércate a ella, si quieres acercarte a ella para que activa la canción. De hecho ya vale mal desde el disco un poquito de tiempo. Y alejate lo más que puedas del vídeo. No, ya vale mal. No, sí, sí, sigue, sigue. No, entierne. ¡Escudo de Nairu! ¡Veo que su salto es un rey! ¡Woo! ¡Oh, ya va a llover! ¡Ah! Ok, llegando ahí me pongo el amor de Nairu Ok, el truco está llegando antes que ella A ver, intentes acertar la puerta a ver si se activa el momento de él Ah, Zelda Zelda, Zelda, eres más inútil que Alli Que esta de... No, ¿cómo se llama la otra pendeja? Reggie World 4 Leon, help Ashley Ashley T-Sail Ok, llevo un buen tiempo, llevo un buen tiempo Adoro el hecho de que no me manda al final O sea, que no me hace repetir lo completo Sí, no, yo se lo he dicho ¡Ay, la verga! No voy a poner aquí donde hay una trampa Madre maña, nos caía en la trampa Traigo la protección de la Virgen de Guadalupe, putos No me pueden hacer nada La Virgencita, mi morenita Me protege Gracias por los corazones, preciosa Yo también te amo El tuyo, preciosora No, es que el amor de Nairu está muy roto, güey Zelda, que verga haces ¿Estás intentando matarme? Sí ¿Por qué no te mueres? Si te mueres ahora, no tengo que pagarte ninguna cosa Es que la cabrona se mueve justamente al lugar donde caen las cosas ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ah, ya me diste de verga, paña! Creo que esa es la salida Mi alivita se avienta desde allá Ahí sí tú corres Solo evita las piedras No, no sigas en salida Oh, bueno, sí, sí Al parecer Esta vez no se fue a donde sí había piedras ¡Oh, no! ¡El castillo de Hyrule! Me encanta cómo corre Zelda Parece Mario El Mario 64 ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Habrá reciclado el sprite? Bueno, la animación, perdón No es como que la gran animación Básicamente nada más agarraron el modelo y lo ponen aplanando ¡Uh! ¡A la verga! ¡La bajada de Frayus, papá! ¡La bajada de Frayus! Lo que me encanta es que En el Mario 64 está todo lo que da Lo que me encanta es que nada más van bajando todo el modelo en 3D Sí Y le añaden algunos detalles Ahora se parece a la vacina Lo peor es que solo Solo una torre se cayó ¿Te diste cuenta? Solo un pilar se cayó Ah, no, pues bueno Dice, no, pues me hubiera quedado hasta arriba Y igual ¿Viste lo despacito que se vino abajo a la torre? Zelda Esa era tu casa, güey ¡Sí! Tengo el presentimiento que el terreno total no era tan pequeño Se debe haber quedado un poquito alrededor Este Zelda ¿Eres la princesa de este lugar? Tu papá compró dos hectáreas Y esas hectáreas las construyó para arriba En vez de comprar un terreno más grande Sí, no son los mejores invertores, ¿sabes? Inversores Y además mandó hacerlo a una empresa corrupta ¿Quién dice esto? Ah, bueno, creo que Zelda Axel, siento no haberte podido ayudarte en tu lucha antes ¡A la perga! No, de hecho es nadie la que lo dice Hazte a un lado, chiquita Que yo te cuido My baby Espera 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 No, no me deja Joder, no Yo quería hacerlo No Sí, quería hablarlo a Saria Saria ¡SARIA! ¡Wey! ¡Wey! Se cayó el castillo, güey No mames Por favor Deja de marcarme Estoy muerta Déjame descansar en paz ¿Qué es ese sonido? Güey, güey Que es verdad Dito que si te hubieran dejado Y te hubiera contestado Y nada más te dijera Hay que salvar a la princesa Zelda Es probable Hay que salvar a la puta Por la Corina Por la que me cambiaste Que rica chaqueta me hice, güey Me pongo todo Cerdo Ahora sí ¡Ahora sí saco el mapa! ¡BAPO! Espera ¡Espera! 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 ¡Oh, damn! ¡Suscríbete! ¡Es tu mamá! No hay forma que vaya a detenerme de nuevo Esta vez lucharemos juntos Yo me meteré en tu mochila Y tú le pegas a los putazos ¡Claro que sí, Navi! Entonces eso que se ha metido Sí, eran mis huevos Sí, me los cuelgo de la espalda ¡Hardas! ¡Todos ardan! ¡Ah! ¿Por qué no puedo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No tengo mi espada! ¡Sería una lástima que haya conseguido una puta espada más grande! ¡Wow! ¡Qué mal me siento ahora! ¡Au! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No se hace daño! ¡Oh! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! de hecho como se llama en el lado de un borón en nuestro partido porque normalmente es el de este área la neta no es que si te tira un parote la que se está peleando con un cerdo gigante soy yo le estoy pegando una santa puti mira, este es el equivalente al jefe de Hellblade de la otra vez wow ganon, neta eres una decepción la espada maestra está aquí, deprisa tengo una espada tres veces más grande de hecho si esperas, si no tienes la espada de Vigoró ¿qué pasa? tengo todavía otra hada no, pero está bien, está bien, está bien es la última batalla si muero, morir, muero o sea si morir, si muero o sea, tomaré doble shot no hay pedo sí, pero a mí ya me caía toda la pinche porrón esta vez ah ah mi culito mi culito este gano este gano no es un puto chiste güey o sea es que una cosa una cosa es que me pasan por tus huevos y otra cosa es que me lo pasan por los huevos mira mira, 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 mira le voy a mira, mira, mira va, va, va una chupadita ya no le gustó la chupadita Ok, vamos a Oh, no Oh, la verga, se mueve bien rápido Ok Ok, eso me pasó por confiado Es doble, es doble Espero que te dejen en la batalla Ok, me pasó por confiado Me estaba viniendo muy arriba, me confié Me lo estaba pasando por los huevos Si, o sea, la, la, la No Ok Ok, 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 ok Vamos a jugar así, vamos a jugar así juego Vamos a jugar así Ok, va, vamos a jugar en serio Llega puta ¿Dónde estás cabrona? Ahí estás ¡Eso es malo para tu salud! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Eso es malo para tu salud! ¡Eso es malo para tu salud! ¡Eso es malo para tu salud! Ok, llevo dos caídas Ahorita me los tomo Que te atrapen ¡Pulero! ¡Ya muere este! ¡Gracias! ¡Ya! 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 ¡Huye la c... ¡Listo! ¡Me encanta! ¡Listo! Como el sistema se la veaba, nada más cuando tenía que... ...que procesar una animación de huesos cayendo. Las flechas de luz se las hacen en Sam. Si le das la flecha de luz en el octágano, se queda fluido por bastante tiempo. ¡Ok! Se me olvidó decirte. Y yo estaba pensando... ¿Cómo fue que me hice la primera vez? Y ya me acordé que se quedaba todo piso. No, pero la neta morí por confiado. Morí porque me confié. No, y también que el fuche da un fuche. Se teletransporta el banco. No, 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 no. No, 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 no. Lo único malo que tienes que hacer es que... ...es el que... ...es el que... A ver, ¿recuerdas que Zelda corre... ...sin sentido por todas cualquiera? Sí. ... Zelda, por favor Gracias No, si estuvo cerca el pinche Red Dead Zelda, aquí estamos, ya, ya, ya llegamos, ya llegamos Ya, ya, ya pasó la parte donde eres útil Así que sentadita, tranquilita, ahí quédate en tu esquina Si puedes, ayúdame con basándome las cosas Pero no creo que lo vayas a hacer porque así de inútil eres Ah, sí, siento no poder ayudarte en tu lucha de antes Es que la verdad vi que le estabas partiendo a tu sumadre Pero después te confiaste y moriste lo pendejo Ya sé, pero tú no ayudas a un carajo Ya sé, pero en esta tal vez te ayuden Tal vez Sí, 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 sí Pinche Hay un pos apocalíptico Uff Sí, 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 transformate Sí, después de la chaqueta Me pongo todo Puerco Y viva la grasa No hay forma que vaya a detenerme de nuevo ¡Navi, no has hecho un carajo! Repito ¡Wow! Es una lástima que no tengo un arma exactamente igual que la que ya tenía ¡Alexander el perro! ¡Bienvenido! Dale follow, carnal Estamos listando Nos faltan siete personitas para poder conseguir el Prime El Prime, el asociado ¡No hagas eso! ¡Más una persona medio borracha! ¡Ah, mira qué jalada! ¡Qué bueno, carnal, que dije tu nombre bien! Este Pues dale a seguir, carnal Estamos a punto de llegar a la meta de los asociados Y pues Pues me haría mucha ilusión, sinceramente Ok, es peor si le hago focus ¡Muchas gracias Axel del perro! Del perro Ahora lo dije ¡Estamos a punto de acabar el juego! ¡Estamos a nada! ¡A nada de matar a este hijo de puta! ¡Porque todos sabemos que Link ¡Es un blanco rubio! ¡Que tiene que matar al negro de turno! ¡Todo ha sido un pedo de racismo! ¡E imperialismo! ¡El reino de Hyrule son los nazis! Déjenme decir que llevo muchas copas encima Por culpa de las veces que he perdido Así que no hagan mucho caso A las cosas que pueda o no decir ¡Dale ese hijo de puta! ¡Ganame mangos! Espera, espera, espera ¿No tenía hadas? No, güey Checa primero ¿Qué es lo que tiene? No salgas corriéndolo puro, güey Espera, no tenía asadas ¡No! No tenía asadas, güey No, güey Es que pensé O sea, yo estaba Yo estaba O sea, Axel del perro O sea, yo estaba casi seguro Que tenía dos hadas Yo estaba casi seguro Que tenía dos hadas Por eso estuvo el pedo ¿Uno? ¡Ah, verga! Los del salto Son cuatro seguidos ¿Tres? ¿No eran dos? ¿Eran tres o cuatro? Dos Son doble por muerte ¡Ah! ¡Ah, valiste verga, güey! ¡Tres! ¡Joder! ¡No, ya, ya, ya! ¡Hasta ahí llegó la batalla! ¡Oh! No, no, no Todavía queda la batalla Es que estoy dándole Y el del pilón Del señor de la cooperativa No, no puedo ¡Ese puta madre! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Por qué no tengo hadas? ¡Ah! ¡No, no puedo! No puedo hacer El salido nazi Me vale madre Qué pedo con Twitch Pero el pedo No es que no No es que No, no puedo hacer Maldita alcohol No lo puedo hacer Porque Este Porque tengo las manos Ocupadas en esta madre Ok Nueva prioridad Número uno Ah, mierda Me sorprende Que haya pasado hasta ahorita Ok Guardar estado Busca verse En las Este O Ok Es que Le bajé los frames Al juego Los DPI Voy a volvérselos a poner Su puta madre Malito alcohol Chingada madre O sea Creo que en mi cumpleaños Me puse menos pedo De lo como estoy hoy Bueno Dos horas y algo Ya estamos Ya estamos al final del juego No, 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 no No lo voy a cerrar Es que Ya jugaste el Mayora No he jugado el Mayora Acá en stream Pero es mi juego favorito Así que si lo he jugado Y tengo pensado jugarlo Pues Pronto Se puede decir así Ahorita voy a dejar Un periodo muerto De no subir Zelda Para no No llenar de Zelda El canal Y más que nada Lo que armo La computadora Chida para que tenga Mejores gráficos Para jugar las cerdas De Wii Bueno Mejor procesamiento Para jugar las cerdas De Wii Porque si por ejemplo Ahorita se metaba Con esto O sea Lo bueno es que Metí un safe state Este Pues Pues eso Ya, ya Ya el alcohol Me tiene medio pendejo Ay Dios mía Ya voy a intentar No caerme Ese es el pedo O sea No perder Bueno va Y la neta Fue por pendejo Porque la neta Dije mira Me quedan dos hadas No hay pedo Ya este ovelia Queda poco Puedo ser más No pero es que como Te recuperaron todo Pero como le diste Salvar partido O guardar juego No me acuerdo Este Te guarda El estado en el que quedas No tenias hadas En ese estado Ahí está Ok Volvemos a estar aquí otra vez Ok No pero hay corazones Celda 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 perra inútil Ven por acá Ay no me digas así Solo mi padre Me puede llamar así Te acariste verdad No Acción de memoria desconocida Emulación detenida O sea no me preocupa No no me preocupa Tengo el safe state ahí Exactamente Tengo el safe state justo ahí Pero Eso ya es plan joder O sea O sea mira Ya sé que no hay nada aquí Así que puedo ir directamente Por la perra de celda F O sea mira Lo bueno es que El safe state wey O sea Estamos conscientes Que nada de eso Fue una muerte Verdad Ni una caída O sea se cayó El juego Pero no me caí yo O sea lo tengo que tomar Por eso No es cierto No es cierto Pero la verga No es demasiado O sea creo que todavía No estoy pedo Pero no me falta mucho Para O sea NoУ Esto estoy viendo aquí Y ya me recuerdes mucho Cuando salíamos a salvar De pasar de para las doce a para las cuartas Amor de Nairu, donde estas? Ok, estalfos de mierda Si Pero estamos conscientes que esto es porque yo soy un manco Y no porque el juego sea difícil Según, a la verga, o sea, yo creo que todavía voy O sea, yo creo que terminando esta madre voy a ir por otra pinche cerveza Pero ya última No es mala idea No creo que lo voy a ocupar al menos hasta que encuentre las hadas No, pero A la verga A la verga No señor, a la verga No señor, a la verga Usted no ¿Soy yo o tú también viste las rejas y bajarse? Si El castillo trata activamente de bajarnos El castillo trata activamente de matarnos Ya estoy en casa Ya estoy en casa, no hay pedo No mames, es que si ya wey, o sea No hay un contador Y no hay nadie de los que estuvieron desde el principio Bueno, excepto tú Pero No sé cuántos llevo O sea, llevo dos cervezas, sí Pero no sé cuántos los llevo No sé si Desde que empezaste te llevas tomando Desde cuando empezaste por caídas Cuando está fuera y muere en la parte de la sección que es del templo de la sección Cada vez que te levantaste en la parte de la sección que es de la sección Me dico bien CERDOOOOO En la parte de la sección que es del templo de la sección que es de todas las cosas que se es del templo de la sección que es de la sección que te falla a la sección No, y es que No recuerdo de quien fue la estupida idea Ponerlo de los shots dobles A la verga, no sé si es que queda ¡Felda, pásamela, güey! No puedo No puedo, chiquita Esa madre sagrada no la puedo agarrar ¡Gan on them! Ok, vamos a buscar el pilar de las hadas No sé si es ese o es uno de esos que está ahí ¡Flechas! ¡Ese no es! ¡Ese! ¡Ese no es un pico! ¡No, no, no, está fuera del mapa! ¡Ese no! ¡No, no, está fuera del mapa! ¡Lo verga, no! ¡Lo verga! ¡Dos! Ok, suficiente siente. No veo la tercera, pero... No, mira, hay que ser legales, hay que ser legales, hay que ser legales. Ya estoy hasta el culo de pedo, pero hay que ser legales. Si me toca tomar, tomaré. Según yo eso debía funcionar, pero no funcionó. Link acaba de hacer un split. ¿Qué cosa? Sí, sí, sí Es que trato de hacerle focus, pero no, Nami no quiere ¡Lo hago! ¡Es lo que hago! ¡Bien! ¡Axel! ¡La espada maestra está aquí! ¡Deprisa! ¡No! No sé cómo se llama, lo guardan porque es vino, para que no tengas que guardar, para que conserve los dos habas Ok, guardar estado ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Muere! Así es lo que voy a intentar! ¡Oh oh! No, tranquilo, tranquilo, ahora se te ecuadas. Los efectos normales no están, los efectos no están. Ok, es mejor, es mejor sin apuntador. ¡Ay, me lleva la chingada! ¡Ya casi! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Sí! ¡Siempre pude ayudarte pero la verdad no que hice! Prefería ver como le acabas moribundo y después tu morías para quedarme con el reino yo sola. ¡Estoy usando mi poder para tener el rey maligno! ¡Usa tu espada y dale el golpe final! ¡Ay! Me di un paro cardiaco, wey. ¡Ahora sí, no te lo salgas! ¡Ay, la fatiga, wey! Ok. ¡Ya! ¡Ya! ¡Seis sabios! ¡Ahora! ¡Es la Genkidama! ¡No! ¡Ay! Antiguos grad... Antiguos gradores de Irule. Este... ¿Cómora? A ver pendeje. Ahora abramos la puerta enrollada y enviamos a la oscura... ...la oscura encarnación del mal al vacío del reino. Ahí voy. Yo esperaba llamada de mi amado ¡Joder! Cuatro meses con esta serie Esta serie vio nacer El pinche canal de Twitch Fue el primer juego que he hecho, grabé No fue el primer stream, pero fue el primer stream Que se quedó, porque el otro estaba Demasiado bugueado Te maldigo Zelda Los maldigos a Dios Te maldigo Axel Algún día Cuando este sello se ha roto Mis ojos bugueados Voy a tener otra vez la vista Ahora no veo nada Lo que me encanta es que Cuando gira Se le dio un solo ojo Y parece que lo está guiñando Mientras la trifuerza del poder está en mi mano Siempre podré masturbarme con fuerza Ah, Zelda Estamos en el aire Estamos cayendo Estamos muertos Esto es el cielo No, no seas estúpido Obviamente Ruto estaba aquí desde antes Espera, Ruto está en el cielo ¿Cuántos sabios eran? Ay, verga Este Es el viejo Que hay Intuyo que es el rey de Ule Este Ruto Saria Impa El El de los Gorons Darunia Darunia ¿Ya dije Ruto? Sí, ya Ah, y la de los Gerudos Son seis Ok, son Uno Gracias a ti Cándo no ha sido enterrado Dentro del reino maligno No ¿Entonces por qué saco un podercito y todo? Por la trifuerza Toda la tragedia que ha ocurrido en Ule Fue por mi culpa Sí Y de tu papá Más probablemente de tu papá Era tan joven No podía comprender que el racismo estaba bien O sea, había una razón por la que discriminábamos a los negros, ¿no? O sea, la consecuencia de intentar controlar el reino sagrado Ya sabes, sagrado por blancos Y también te arrastré a ti Bueno, pues que rubio O sea, ya sabes Ya te confundí, pero bueno Y también Es hora de que compensaré mis errores A la cárcel Temes poner la espada maestra a descansar Y cerrar la puerta en el tiempo Porque claramente Zelda tenía que tener la trifuerza de la sabiduría ¿Eh? Todo el juego es en base a ella cagándola Yo cometí todos estos errores Pero una sí me hace la más sabia Porque tengo la trifuerza de la sabiduría, ¿sabes? Zelda, ¿cómo te explico que estamos conectados a una leyenda jalada desde el pasado Y que simplemente fuiste a estar atrás de juego desde un antepasado ¿Cómo sabes eso? Ocarina del tiempo Ah Tiene sentido si lo piensas Pero si regresa tu tiempo Ocarina Axel, dame la ocarina Ni de pedo Como una sabia Puedo regresarte a tu época actual original con ella ¿Por qué era la única sabia que sigue con vida? Sí, ¿te acuerdas de esas? Ah, ¿te acuerdas de esas partes donde yo desaparecía vestido como vato y todos los demás también? ¿Te acuerdas que estoy de la realeza y eso implica tener privilegios? Oh Entonces, ¿para qué te decías como trapito? Ya sabes, futanar y cosas así Oh Ok ¿Qué carajo? Pues en SFW La agarra en la mano No quiere saber, Link No quiere saber Cuando la paz regrese, Irula Será el momento de decirnos adiós Ya sabes, nunca me caíste bien O sea, yo estoy de la realeza y tú eres un plebeyo O sea, siempre va a ser así Órame en casa, Axel Recobra tu tiempo perdido En ese posque donde no tienes amigos No lograste nada Y simplemente vas a perder a la única edad que habías conseguido Ya sabes, el pasado Felicidad No tenías ningún logro A casa Bueno, si puedes llamar a ese bosque suyo casa ¿De dónde se supone que eres? ¿Sí o marginado en un pueblo del que no perteneces? De la forma que debes ser Un inútil como siempre, debiste ser En un momento vas a crecer Y ya no vas a poder pertenecer a ese grupo No, por favor No, por favor Sé que, sé que este mundo está destruido Pero, pues es que No, no, Zelda Zelda, Zelda No No lo haga No lo haga con poco Maldito alcohol Esto me está haciendo más gracia de lo que debería Gracias, Axel Adiós No me lo agradezcas, chingado Maldito sea Proctor Supervisor Chikero Miyamoto A la verga Entiendes porque estoy ahogando en el alcohol Los carpinteros nunca serán rescatados ¿Quién quiere ser rescatado, güey? O sea Esos güeyes viven en el mundo Viven en la tierra de los gerudos Donde tienen que conseguir machos para coger Para seguir margatando su raza Bongo, bongo y a la defensa que viven en el pozo Seguirán ahí Por fin pude descansar en paz Oh mierda Maldita sea, Zelda Volvallia se va a comer a todos los gorons Había reído por ayer algún cómic Que Volvallia El dragón Volvallia Fue criado por Link O sea, se criaron juntos Y que cuando Crece Y es así manchillado por Ganon Eso es de los cómics de Zelda De Ocarina Es que no recuerdo Si había un cómic Donde Volvallia era un guerrero Ah, no, no, no Perdón, que pendejo Creo que eso era del Del Highway Warriors Ay, pero El templo del agua En realidad nunca lo cruzaste Ay, bueno Mínimo algo bueno Espera, espera ¿Dónde verga está? ¿Murió el rey Zora? El rey Zora murió congelado Y todo pasó Como siempre lo pensé Todo destruido Link jamás conoció Y no logró nada Mi plan maestro funcionó La madre de Link Murió por nada Espera, ¿mi mamá? Sí, yo la maté Esa pinche arbolito Me encanta Regres aquí Epona Por favor Deja de correr De mi infestábelo Epona jamás fue rescatada Pero tampoco se la regalaron A Ganon A Ganon 2 Oye Mario Tal vez ya deberíamos salirnos de los juegos Mira coño Oye ¿Qué rayos estamos festejando? ¿Quién fue el culero que trajo a la ciega? Por favor Llévenme a mi casa Es que imagina la pobre viejita ciega Ayuda Ayuda No sé dónde está ¿Eh? ¿Quién era la viejita? Espere, 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 espere ¿Qué hace Malón crecida? No sé, están festejando Pero hay personajes que estaban ahí de... Ah, es que son una mezcla entre los de grandes y chicos Mi waifu murió Mi waifu murió Mi hija también Es una esperanza para nosotros dos Cojamos Sí Hagámoslo Y fue fundido en la luna Bueno, esto deja claro que los sabios están muertos O sea Es que es básicamente No, no me jodas Son espíritus Están muertísimos Ahora vamos a aparecernos sobre esta montaña Y vamos a espantar gente Ahora sé por qué llamaron a la montaña a la muerte Porque acá están todos los muertos Tiene sentido Voy a mirar arriba dramáticamente ¿Por qué? Ay, Dios mío ¡Wow! Ya no se me para ¡Wow! Después de estos dos viajes del tiempo Espero no crear tantos problemas Para crear tres líneas argumentales Que la gente se confunda Cuando quiera crear una línea temporal de este juego ¿De qué carajo estás hablando? No lo sé ¿Sabes qué? Estoy hasta la verga a ti Estoy hasta la verga Ya, ya Ya, wey O sea Tú, tú, pinche focus De que cálmate nadie Navi focus Ya, ¿sabes qué? Me voy a la verga O sea, ya, ya, wey Ya, wey A la verga ¡Uh! Por fin se fue Es que al link le vale madre O sea En otro juego sí Todo, todo, todo Buscando a Navi Sin pedos Estratando Encontrarle Después de todo ese rollo Pero Aquí es como que Navi se va Es como de que ¡Ah, Simón! Adiós Llegale Llegale, culera Presenté por Nintendo ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! Tengo la voz Hecha mierda No, no sé Creo que la La última parte La última parte En la que En la que llega Link y lo dice A Zelda No lo haga, compa Mira, mientras No hable Ruto No hay pedo O sea, mientras Ruto no vuelva a hablar En su puta vida No hay pedo Bueno, o Ganondorf ¡Mira! Bowser Y, 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 Luis ¡Ah, por Dios! Tienen una foto Mía en el castillo Sabía que Hagan Andarf Le gusta ¿Qué? No lo haga, compa ¿Cómo que no? Legend of Zelda No quería el tiempo Fin Ok Y, y, ese fue El gran final Güey, ¿cuánto tiempo Estuviste? Como Tres horas hoy Desde noviembre Ah, desde el juego A ver, a ver, a ver O sea, fueron Estoy casi seguro Que fueron cuatro meses Estamos a De hecho Tengo aquí El pinche calendario Pero Sí, o sea Hoy, hoy es el primer Hoy es el primer stream O sea, de hecho Bueno, ya estamos en jueves Pero fue miércoles Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Creo que conté mal uno Pero dieciocho de noviembre Mediados de noviembre Estaba con esta pinche serie Mediados de Merga, güey Esta sí Por mucho tiempo La va a tener como la serie Más larga del canal De momento La serie más larga del canal Sin pedos Diecisiete episodios Entonces Joder Ok Es como cuando Es como cuando te acabas Un libro Un juego Algo que llevabas Un chingo de rato Ya sé, güey Y de repente Es como que Jajajaja Quiero reírte un rato No guarde el final Nada más se raspe No, pero creo que no se guarda No se guarda Porque esos juegos No, pero ya Ya es el final Es un emulador O sea, no hay pedo O sea, lo importante Es que esto se quede grabado No No es como que lo vayas A volver a abrir En un muy buen tiempo Este Probablemente para el stream No, pero sí Igual para jugar alguna vez Pues Sí, sí, sí Estuvo de huevos Estuvimos teniendo Subidas y bajones De personas También entiendo ahorita Que nada más hay dos personitas De hecho Agradezco a la otra persona Que esté todavía Aparte aquí Aparte de Gerson Porque No me jodas O sea Son la una y media De la mañana Yo creo que soy yo Porque tengo abierto El Twitch Son tres espectadores Son tres espectadores Hay dos personitas Más aparte de ti Porque a mí no me cuentan Yo no tengo abierto El Twitch Y pues Muchas gracias Por acompañarme En esta serie Esta serie Vio nacer El canal de Twitch Y pues Vamos a seguir Vamos a seguir adelante Vamos a seguir sacando Más series Y seguir sacando Más pendejadas Y pues Seguir pasando Un buen rato Que es lo importante Si llegamos a los asociados Realmente más que Lo que me emociona De sacar a los asociados No es por mí Sino por ustedes Porque me ha dado Oportunidad de tener Más interacción Con ustedes Haciendo diferentes Dinámicas y pendejadas Pero bueno Este es el último Shot de la noche Pero es un shot Ya no por muertes No por mi propia Estupidez Sino por la muerte De la serie No, no, no Este es Pobro Karina Porque al fin y al cabo Es una serie Que vio Inicio a este canal Y espero que Fue la primera De muchas Así que Saludcita Salud Huuu Fuck Hacemos una raid A la verga Está llegando gente Está llegando gente Qué pedo Qué pedo Qué pedo Ya me estoy Definiando Güey Qué pedo Este Bienvenidos a todos Pero Ponte Ponte vergas Ponte vergas Ponte a cortar los Títulos No ya 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 Estoy demasiado Borracho Para seguir esta madre Este O sea Puedo seguir jugando Alguna otra pendejada Pero estoy demasiado Borracho Para jugar esta madre Chi huerta Juego otra cosa Si quieren ahorita Cierro y vuelvo a empezar El stream Pero En la xbox Porque tengo que Configurar otras cosas Pero Ahí vemos Ahí vemos Ahí vemos Pero no No Yo creo que Ya por hoy Ya por hoy Ya fuga Ya por hoy Ya fuga Vamos a hacer una raid Vamos a hacer una raid ¿A qué canal Hacemos una raid? Recomiende canales pequeños O canales Pues está Dungeon Y está jugando Rocket ¿Quién está jugando Rocket? Dungeon Bosses Un canal Que me ha ayudado Un chingo Y que pues igual Sigue los streams A veces Nada más que coincidimos Mucho con las horas Eso Puedo buscar Mira El siguiente juego Que vamos a jugar Va a ser Pokémon Diamante Yo también Hago stream Pero en la plataforma Azul En Facebook No sé si se puede decir Eso aquí No 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 pasa nada O sea Si hay pedo Si hay pedo Pero Si hay pedo Pero Creo que es un canal Suficientemente pequeño Y como todavía No tengo La sociedad Realmente No hay pedo Con Twitch Todavía no tienes Control sobre Ni Twitch No No hay nadie Conectado Juego a Pokémon Le voy a hacer La Raida Dungeon Vamos a hacer La Raida Dungeon Sirve que me resuscriba A su canal Porque ahorita No estoy suscrito No estoy suscrito No estoy suscrito Bueno Muchas gracias Por acompañarnos Con esta serie Los que hayan visto Los que la quieran ver De todos modos Está la serie Completita en mi canal De YouTube Que es YouTube Axel Ahí pueden ver La serie Completa de Zelda Hay videos Bastante largos Algunos cortos Pero Fue una serie Que dio de inicio a fin Que nunca dejó de dar Así que si gustan verlas Ahí está Mi canal de YouTube Que es Axel Fueblox Donde resumo Todos los directos Ahora yo me voy a descansar Porque estoy Lo suficientemente Borracho Como para Simplemente acostarme Y quedarme dormido Así que Bye bye A su Puta madre Todavía no acaba Esta madre Porque todavía no termina El Raid Todavía no empieza La pinche Raid Vamos a ver aquí El canal de Dungeon Ah ok Bye No Esta es toda madre Ese güey es toda madre De hecho igual le digo Y lo alcanzamos en Rocket Y le echamos unas retas Buena De hecho si pueden Pónganse acá las retas Me botes locos Va para allá Toda tuya Su puta madre Acabé Muy Pinche Ronco No mames 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 Ya inició la Ya inició la right Y una vez me iba a la portería Si ya inició la right No mames Pero Pensé que si iba a salir Me dolió Es que va a tener que salir No No salió la right Wey Otro gol Otro gol Creo que no anda de espaldas ¿Cómo te derrapas? ¿Cómo te derrapas? Ah verga No finalizaba el stream Bueno ahora sí chicos Chicos nos vemos Nos vemos Se me fue completamente el pedo Se me fue completamente el pedo Ya estoy medio borracho Lo siento Nos vemos No mames Gracias 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 Gracias.